Por que no te da que te lo digo, por que me sigo herida tu herencia, por que te abasto de mi diferencia, por que no escondía en este olvido. Si no me odias, quedaré convencido, que me amaste el ejemplo de insistencia, pero que el presente te acuerda la experiencia, que tan solo se odia lo que vivo. ¿Qué vale más de un niño orgulloso? ¿O vale más de mi hermosura? Piensa que en el fondo de la costa, que valemos la misma vestidura. Si no me odias, quedaré yo convencido, que me amaste el ejemplo de insistencia, pero que el presente te acuerda la experiencia, que tan solo se odia lo que vivo. Pero que el presente te acuerda la experiencia, que tan solo se odia lo que vivo. ¡Gracias!